Bienvenidos a nuestro entrenamiento del juego Building Bridges. Comenzaremos con el nivel 1. Siempre queremos dar tiempo para explorar las piezas del juego. Ayuden a las criaturas a cruzar el puente. Seleccionen el tablero amarillo y una criatura. Usen las cuentas para copiar el patrón mostrado en el puente. Deslicen las cuentas por la cinta para juntarlas. Platiquen sobre el patrón mientras ayudan a la criatura a cruzar el puente. Intentenlo con otros tableros amarillos también. Nivel 2. Recuerden de explorar las piezas del juego. Ayuden a las criaturas a cruzar el puente. Seleccionen el tablero azul y una criatura. Usen las cuentas para crear una versión más larga del puente mostrado. Asegúrense de continuar el patrón. Deslicen las cuentas por la cinta para juntarlas. Platiquen sobre el patrón mientras ayudan a la criatura a cruzar el puente. Intentenlo con otros tableros azules también. Nivel 3. Como siempre, exploren las piezas del juego. Ayuden a las criaturas a cruzar el puente. Seleccionen el tablero morado y una criatura. Usen las cuentas para copiar o crear un puente o un patrón nuevo. El patrón debe repetirse al menos dos veces. Deslicen las cuentas por la cinta para juntarlas. Platiquen sobre el patrón mientras ayudan a la criatura a cruzar el puente. Intentenlo con otros tableros morados. ¡Gracias por jugar!